Litio se habla de la bipolaridad de mi locura de la necesidad del litio de por vida hace 10 años litio en el desayuno litio en el almuerzo litio en la cena y cada 3 meses una litemia valor de litio en sangre una ecuación psiquiátricamente perfecta sin embargo yo siento que mi locura tiene mucho más que dos polos muchos matices muchos recovecos ¿será tal vez multipolar y multifacética? me pregunto si puede el litio con todo esto no estarán podridas mis neuronas de tanto seglutión en cuotas maníaca depresiva psicótica caractericemos encuadremos traguemos la pastilla que pobre mi locura bipolar que se queda quietita con el litio que retrocede asustadiza y yo vuelvo a esta lucidez de morondanga prolijita mustia mustia gris casi calladita es que si río demasiado tiemblo me estoy euforizando temo si lloro también tiemblo me estaré deprimiendo pienso hay que cuidarse de los polos me convenzo que a no olvidar son dos y después me revelo este es un poema de Marisa Wagner en su libro Los Montes de la Loca de ediciones Baobab un libro que ganó un concurso provincial gracias a un poema que un enfermero envió a concurso mientras Marisa Wagner estaba detenida y sometida a un tratamiento forzado en una colonia psiquiátrica